Me alegra estar con ustedes, creo que es una bendición cada día poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Creo que se está en un, diría un programa muy importante, cierto, muy interesante, como es la oración, cierto, están hablando de oración, bueno, en fin, y creo que es un, la oración pues pienso es un principio de nuestra vida cristiana. La oración pienso que sostiene, ayuda al crecimiento de cada uno de los creyentes en particular. Entonces, en esta noche pues quiero hablarles sobre la, una de las obras importantes del Espíritu Santo, como es la intercesión del Espíritu, amén. O sea, no simplemente la persona por el otro, sino la intercesión directa del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Para eso, entonces nos ubicamos precisamente en el versículo 26 que dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Amén? En nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir, que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, indecibles. Entonces, vamos a pensar un poco sobre, sobre este interesante tema y sobre este interesante texto bíblico. Entonces, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. En nuestras debilidades. Yo pregunto, ¿cuántos tienen debilidades? ¿Todos? ¿O hay algunos que no? Algunos son tan fuertes que dicen que no. Entonces, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. El hombre o el ser humano por naturaleza es débil. El ser humano por naturaleza es sensible. Y más cuando vivimos en una generación que la Biblia no la llama tan buena, ¿no? Más cuando vivimos en una generación que la Biblia la llama una generación perversa y maligna. Donde usted esté parado, donde usted esté ubicado, en la empresa, en el colectivo, en el transporte, en el transmilenio. En cualquier parte, usted y yo nos vemos enfrentados. Vemos enfrentados. Gracias. A una situación compleja y es precisamente lidiar. Y nos toca. ¿Cierto? Nos toca lidiar. Lidiar con la generación perversa, porque de otra manera, Pablo dice, sería mejor volar y salir del cuerpo e irnos. ¿Amén? Es como, o hacer una ciudad, un barrio, donde vivan solos creyentes, como un hermano dijo, qué bueno que hacer una cuadra, un barrio, donde vivan solos hermanos y no tener ese problema de luchar con la inconverse. Bueno, pues sería, está bueno, pero no sería la gracia tampoco. ¿Cierto? Pero, es hermoso saber que el Espíritu es el que nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. En los momentos, seguramente de luchas, el Espíritu dice que nos ayuda. ¿Por qué nos ayuda? Dice luego el siguiente parte, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Quién lo sabe? Según la Biblia, dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Eso es difícil, ponernos a hablar sin saber nada, entonces. No lo sabemos. Porque el futuro, la vida del creyente, la vida de la persona, dice la Biblia que como el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios, así el Espíritu del hombre sabe lo que hay en el hombre. Pero en este caso, el Espíritu Santo de Dios, es el que sabe en verdad lo que usted necesita y lo que yo necesito. ¿Avanzas a Dios? Es el Espíritu Santo el que conoce sus debilidades. Es el Espíritu Santo el que conoce sus flaquezas, mis flaquezas. Es el Espíritu Santo el que puede detectar el peligro que usted puede estar corriendo en un momento dado. ¿Sí o no? Es el Espíritu Santo el que sabe el peligro tanto físico, tanto espiritual, o de cualquier forma el peligro moral, el peligro realmente económico que muchas veces usted puede estar pasando sin darse cuenta. Y usted diría, bueno, Señor, dame más plata en esta necesidad económica. Pero puede ser que el Espíritu le diga, no, no necesitas plata, necesitas pensar bien. Amén. Fíjese usted, es el Espíritu el que conoce nuestra debilidad. Es el Espíritu el que sabe, como dije, en la etapa de vida que usted está viviendo. Y como Él lo sabe, Él es el que nos direcciona. Amén. Él es el que nos orienta. Por eso es la necesidad de la oración lo que se está haciendo en esta semana. ¿Cómo podemos tener comunión con el Espíritu de Dios? Si no es orando. Disponiéndonos. Pero naturalmente que siguiendo el conducto regular. Usted sabe perfectamente que hay oraciones que se quedan en el aire y que a lo mejor Dios no está muy interesado de todas esas vanas repeticiones que en ocasiones nosotros pronunciamos. A veces decimos, bueno, esa ya para otros. Pero puede ser que nosotros también cuando oramos en nuestro contexto social mismo y en nuestro contexto humano, podemos tener muchas repeticiones que a lo mejor Dios no está interesado en oírlas porque pedimos para nuestros deleites. Amén. Porque pedimos para complacernos nosotros mismos. Porque pedimos para de pronto complacer al otro. Ayúdame, Señor, para que esto me salga bien y la iglesia me diga que salió bien. Pero qué hermoso es cuando el Espíritu mismo nos orienta. Porque Él sabe, como dije, lo que usted y yo necesitamos. Dios quiere alabarlo en esta noche. Espíritu. Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, ¿qué hemos de pedir como conviene? En cuanto a la oración, Santiago dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Pedimos mal. Entonces, como he escuchado ahora unos días, creemos que orar es realmente hacer unas vanas cosas que en ocasiones no hay el resultado. No porque Dios nos falle. No porque Dios esté cansado de oírnos. Porque al fin de cuentas la Biblia dice que el oído de Dios no se cansa de oírnos. Es decir, Él está dispuesto noche y día, las 24 horas, está dispuesto para oír, para recibir el clamor de una iglesia que le ama. Pero a lo mejor, oirá, pero no se interesará mucho. Porque no pedimos bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la forma y la manera de pedir bien? Amén. San Pablo habla mucho del orar en el Espíritu. ¿Cierto? Orar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Y yo creo que la única manera de que usted y yo oremos bien, es cuando realmente entendemos que hay un intercesor realmente en la oración. Y que el intercesor mismo es el Espíritu Santo. El que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, gemidos inexplicables. Yo no sé si usted habrá tenido experiencias. Me imagino que sí. Pero a veces también habrá tenido experiencias de tener oraciones realmente que usted se levanta y puede irse y se parece que no hubo respuesta. No escucho por ningún lado. No veo. Pero habrá momentos cuando usted está orando, no de su propia cuenta, y cuando se siente el verdadero respaldo del Espíritu de Dios, que está intercediendo. Amén. Porque Él sabe su necesidad, como dije, sabe su problema, sabe su situación, sabe, amén, cuando el peligro que puede estar corriendo. Y el Espíritu mismo intercede por nosotros con palabras inexplicables. Es por eso que usted y yo tenemos que dejar fluir. Tenemos que dejar fluir el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque la carne no querrá orar, ¿cierto? Usted se cansará. Los pastores convocaremos a los hermanos a orar, convocaremos a los hermanos a los programas de oración. A veces el creyente puede ser que está cansado, y no puede ser el cansancio, sino porque la Biblia dice que es que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Amén. La carne está opuesta, y por la carne usted no oraría ni un segundo. A lo mejor diría, qué bueno que no hubiera problema de oración, que llegáramos aquí como a un teatro, y nos sentamos a oír y hablar, y ya, sería chévere como dicen los jóvenes. Pero realmente la oración trae un alcance poderoso, y un resultado grande cuando lo hacemos, realmente por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué hemos de pedir como conviene? Yo creo que toca con la ayuda de Dios. Recuerdo yo que alguna hermana alguna vez estaba testificando, porque hay veces dejamos y oramos más para que el negocio marche bien, oramos bien para que la quincena se aumente y para que las horas extras sean mejores. Amén. Oramos más por los hermanos, que no estoy diciendo que no se ore por ellos, estamos más interesados en la oración por los demás que por esa comunión real. Pero yo creo que es hora que cada día podamos enfocarnos. Enfocarnos a la oración a la cual el mismo Espíritu nos dice que es válida. Amén. Amén. Y es la que Él hace por nosotros. No se preocupe, la hermana estaba asustada, estaba pasando por un peligro, no se daba cuenta, no podía discernir. Hay veces que usted dice, ay, yo no sé qué me está pasando, ¿cierto? Oiga que no. No sé qué me está pasando, no entiendo, no puedo saber el problema, no puedo saber por qué cada día como que antes de salirme hundo más, antes de crecer, decresco, antes de avanzar me detengo. Amén. Y no, pero no me doy cuenta, ¿qué será? Bueno, el secreto está en que hay que dejar que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Yo estoy seguro que el Espíritu que conoce todas las cosas, porque dice que el Espíritu de Dios escudriña aún lo profundo de su corazón. Escudriña lo profundo de la persona, escudriña lo que está escondido, lo que está en oculto, Él lo sabe todo, no se preocupe, Él lo conoce y por eso es que la iglesia debemos dejar que sea el Espíritu glorioso el que interceda por nosotros en momentos cruciales. Pero algún momento cuando la hermana estaba en una encrucijada y estaba como en un túnel sin salida, cuando estaba como en el momento oscuro de su vida donde no había como respuesta ni sabía qué pasaba, su familia estaba amenazada, ella también, pero cómo es posible que un hijo de Dios esté en esta situación y yo he orado, voy orando, dice voy caminando, voy orando, pero nada sucede, pero algún día dice que ella estando al fin sin palabras se quedó en un, como en un éxtasis, dice la hermana, y sintió que el Espíritu Santo la cubrió, amén, y sintió hablar palabras que no estaban presupuestadas en ella, no estaban elaboradas, porque el Espíritu Santo es eso, pero en ese momento fue sumida en la unción del Espíritu Santo, ¡Aleluya! Y el Espíritu Santo le dijo, no va a perecer ninguno, ni sus hijos, ni usted, ni su economía, yo voy a estar contigo, te voy a bendecir, te voy a respaldar, te voy a guardar, te voy a ayudar, no te preocupes, esto dice que fue como en segundos, cuando ella se levanta de esa oración, sintió la tranquilidad, sintió la confianza, porque cuando se deja en lugar al Espíritu de Dios, Él cambia lo oscuro, Él cambia lo oscuro, en luz, Él hace que lo adverso se convierta en bendición, Él hace que el desierto se convierta en una bendición para su iglesia, alábelo en esta noche, porque el Espíritu Santo, está interesado, en que usted y yo, vivamos victoriosos, en el nombre de Jesús, ¡Aleluya! ¡Santo es su nombre! Pero tenemos que dejarle el espacio a Él, no podemos seguir avanzando de nuestra propia cuenta, cuando se trate de orar, sepa que hay que orar con profundidad, sepa que hay que salir de la oración cotidiana que a veces nos hemos acostumbrado o tradicional, orar en el Espíritu realmente es tener esa comunión de intimidad, es cuando usted siente la presencia de Dios, es cuando usted siente que Dios está en su vida, ¡Aleluya! Y que no siente estar haciendo nada humano, sino que cuando se arrodilla, no se arrodilla a hablar con una silla ahí, o a mirar por encima quién entra, quién llega, no, es que usted se concentra y entra a un lugar donde el Espíritu Santo pueda tocar las fibras de su corazón, tocar las fibras de su vida, ¡Aleluya! y levantarse con un nuevo ánimo y con una nueva esperanza, den ese aplauso a Jesucristo en esta noche, porque Él está con nosotros para bendecir su iglesia. ¡Oh, bendito sea su nombre! ¡Bendito sea su nombre! ¡Bendito sea su nombre! ¡Bendito sea su nombre! Cuando el Espíritu Santo intercede de verdad por una vida, es algo glorioso. Mi hermano me dijo, hermano, yo me siento triste, porque yo siempre oro, pero a mí me parece que estuviera hablando solo. Me pongo a hablar, pero yo siento que estuviera hablando con las sillas. Siempre me levanto lo mismo, no hay nada, no veo. Y Él tenía la razón. Porque orar sin estar guiados por el Espíritu Santo es hablar solos. Es acostumbrarnos siempre a repetir y hablar y hablar. Pero una cosa es cuando el Espíritu Santo mismo intercede en su vida. es cuando suceden cosas extraordinarias, es cuando suceden cosas gloriosas, es cuando usted ve la gloria de Dios sobre su vida, es cuando usted ve la gloria de Dios sobre su familia, es cuando usted ve la gloria de Dios sobre sus asuntos. Amén. Es cuando usted ve la gloria de Dios en lo que hace en el servicio. Usted se alegra. Aleluya. Porque el Espíritu Santo conoce si está haciendo las cosas bien o las está haciendo mecánicamente o las está haciendo porque las sabe en su teoría. pero no hay una profundidad. Pero el Espíritu Santo su propósito de interceder por nosotros es meternos amén en lo reservado de la morada de Dios. ¿Cuántos han tenido alguna experiencia alguna vez que usted ha llegado a este lugar sin ganas de orar? Porque lo de Dios es así. Amén. Es posible que a veces usted no venga con las ganas de orar mucho. Pero cuando es sincero cuando somos sinceros con Dios es posible que es cuando irá a orar con más intensidad. Amén. Es posible que es cuando va a levantarse y va a dar un grito de victoria. El Señor estuvo conmigo. El Señor tocó mi vida. El Señor tocó mis entrañas. El Señor tocó lo más profundo de mi corazón. Puedo decir que el Señor hasta aquí me bendijo en este culto, en esta oración. Oh, gloria al Señor. Entonces, no ser manos, pero qué bueno es orientarnos a no o a cambiar cada día y dejar que sea el Espíritu Santo. A veces teníamos algunas contradicciones acerca de la intercesión. porque se decía si en verdad debíamos interceder, puede ser, yo digo que se debe orar porque la Biblia dice que debemos orar unos por otros. Claro que sí. San Pablo dice orar unos por otros y aún dice y por mí para que al abrir mis labios me sean dadas palabras para dar a conocer con de nuevo el mensaje de Jesucristo. Pero cuando se trata de este texto esta intercesión no es suya por el otro no es mía por el otro es la intercesión misma del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y cuando se ora en ese sentido es cuando usted orará compungido. Amén. Ya sea aquí en el templo ya sea en su lugar ya sea en su lecho mismo de dolor porque no allí cuando el Espíritu Santo intercede es cuando nos sentimos en esa esfera celestial. Alabanzas a Dios es cuando usted quisiera que el culto no se acabara ¿le ha pasado alguna vez? ¿le ha pasado alguna vez a alguien que quisiera que esa alabanza no terminara no porque esté bien elaborada bien bien en sus compases bien en su melodía y bien musicalmente no sino porque se siente que la gloria de Jesucristo está ahí y usted no quisiera soltarla y usted quisiera seguir 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 avanzar esa es la intercesión esa es la intercesión del Espíritu Santo de Dios a la cual yo estoy seguro que muchos somos testigos entonces por eso el siguiente versículo dice más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu con mayúscula no su Espíritu la intención la intención del Espíritu es decir la intención que el Espíritu tiene con usted y conmigo amén porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos entonces vamos concluyendo ahí tenemos otra aclaración que la Biblia nos hace para que usted y yo oremos en la voluntad de Dios debemos hacerlo por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que sabe cuál es la voluntad realmente de Dios en su vida y en mi vida esta noche no sé estimado hermano y hermana cual sea la situación y el peligro que de pronto usted esté pasando y tal vez las preguntas que se ha hecho del por qué está así de pronto porque estoy enfermo así o por qué está pasando por alguna lucha que le ha hecho pensar mejor retroceder yo esta noche le invito a que haga un pare y pueda decirle Señor quiero que sea tu Espíritu el que interceda por mí quiero que tú me tomes y me dirijas solamente él sabe lo que está pasando porque el Señor lo escudriña todo 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 así que en esta noche a alguien que esté pasando alguna situación difícil no estamos orando en vano estamos orando con seguridad que Dios nos ayuda que Dios nos levanta que Dios nos fortalece que Dios nos ilumina que Dios hace que su vida cambie aleluya que esa racha de pronto de situación que esté pasando el Espíritu Santo puede levantarlo y puede levantarla colóquese en pie hermanos porque vamos a dejarle este espacio al Espíritu de Dios que obre en su vida aleluya vamos a tener un espacio donde vamos a ser sinceros todos con Dios y si alguien está pasando por alguna situación difícil yo le voy a invitar en el nombre de Jesús a que no siga así esta noche la intercesión del Espíritu Santo puede ser una obra poderosa que usted pueda ir a su casa esta noche con una visión diferente con una visión diferente con un ánimo diferente con un deseo de orar más con un deseo de hablar en nuevas lenguas con un deseo de sentir la presencia de Dios cual es su necesidad estimado hermano y hermana que de pronto que de pronto esté en peligro su vida cristiana que de pronto esté en peligro su servicio con Dios amén porque usted ha estado orando sin permitirle que sea el Espíritu Santo quien lo dirija y quien lo tome pero en este momento hay una oportunidad en la presencia de Dios y mañana usted contará a su hermano y a su hermana Dios me visitó Dios me bendijo no importa el momento la angustia la situación la enfermedad la circunstancia si le permite el Espíritu de Dios que interceda ahora mismo usted puede ser libre ¿cuántos más quieren en este momento venir a este lugar y poner sus vidas y decirle Señor aquí está mi vida tómala intercede por mí interceda por mí ayúdame a comprender por qué esta situación o por qué esta dificultad ayúdame a entender Señor por su Espíritu que lo sabe todo que lo escudriña de pronto está luchando con ese hijo que no quiere seguir al Señor amén y usted está angustiado o angustiado en esta hora hay un secreto el Espíritu Santo va a interceder por su vida por su vida aleluya aleluya no se detenga no se detenga no se detenga no se detenga hermano y hermana hemos tenido ahora estos días visitaba una hermana y me quedé asombrado cuando ella empezó a testificar todo lo que el Señor había hecho en su vida y hay veces que uno no se da cuenta porque el Espíritu Santo hace unas cosas tan poderosas tan grandes tan gloriosas y esta noche él aquí está yo quisiera que alguien se una en esta oración que vamos a orar por ese amigo vamos a orar por la iglesia vamos a orar por ese joven que está desanimado vamos a orar por esa persona que está en una lucha como dije que no se ha dado cuenta pero esta noche el Espíritu Santo de Dios puede iluminarle puede iluminarle el camino a seguir ese camino oscuro que está viendo aleluya gloria al Señor hermanos así con sus manos en alto vamos a tener un clamor al Señor en esta hora vamos a tener una súplica vamos a dejarle espacio vamos a dejarle un momentito que el Espíritu Santo tome su vida tome su corazón tome su mente tome todo lo que usted es tome todo lo que yo soy y que nos diga el camino siempre a seguir y cada día aleluya empiece a adorarlo a Él empiece a adorarlo empiece a exaltarlo empiece a entrar empiece a entrar en el Espíritu empiece a internarse en el Espíritu empiece a dejar que el Espíritu Santo Soberano Soberano de Nazaret hay necesidades hay necesidades hay situaciones difíciles muchas veces de pasar pero Señor Tú lo puedes hacer en esta hora oh Jesucristo maravilloso derrama esta noche su Espíritu Santo sobre su iglesia para que esa intercesión poderosa se haga visible y se haga realidad en su iglesia alabia Jesucristo hermano deje que el Espíritu penetre hasta lo profundo de su vida de su ser de su corazón de su alma Él sanará sus enfermedades Él sanará sus flaquezas Él llevará sus debilidades Él lo hará avante triunfante estoy confiado estoy confiado Señor que Tú eres poderoso y grande maravilloso Señor estamos en sus manos confío Señor confío Señor ¡Gol!